ojito ojito con lo que estoy viendo vale esto es una teoría dejar claro que no es información que me ha llegado no es que yo lo haya leído pero bueno yo tengo también personas con las que hablo de este tema y coincidimos en lo mismo ojito con lo que estamos viendo últimamente en sálvame con marta lópez y alba carrillo muy unidas que han pasado de proteger a jorge pérez a atacarlo ojito con esto y coge estoy queriendo decir se están queriendo hacer al menos a mi forma de ver vale insisto que lo ha hablado con varias personas de mi entorno amigos moderadores suscriptores que van dando ideas que vamos intercambiando opiniones de forma privada y estamos viendo algo que los últimos días nos ha llamado poderosamente la atención y es que el foco o la tortilla le están dando la vuelta y lo que no me cuadra es que alba carrillo esté diciendo que dos dos personas se besan si o sea todos dos personas no se besan si uno no quiere o dos personas si uno no quiere no hacen ciertas cosas y que veamos y que veamos presumiblemente espero que no espero que no que alba carrillo o que marta lópez den a entender espero que no este fin de semana espero que no den a entender que jorge pérez se habría aprovechado de una circunstancia en la cual alba carrillo estaría más bebida de la cuenta y ella no fuera a lo mejor o no quisiera 100% hacer lo que hizo espero que no vayan por ahí los tiros porque estoy empezando a ver cosas que no me están cuadrando nada y esto sería brutal o sea querer hacerse ahora querer hacer ahora víctima o sea responsable con respecto a su mujer es jorge pérez por supuesto pero querer hacer víctima alba carrillo y que sea el malo de la película jorge pérez como si la hubiera forzado o hubiera hecho algo indebido esto es bastante fuerte insisto es una teoría que estoy viendo que puede pasar y harían lo mismo que ha pasado con antonio david flores es decir antonio david flores sería el malo de la película alba carrillo pues tendría ahí no sé si una docuserie o algo que contar en un episodio en algún programa especial en una entrevista grabada para contar cómo fue todo ese día y lo mal que lo está pasando no lo sé porque en teoría ella incluso ha estado de broma bromeando con que a lo mejor marta lópez sería la madrina entonces después de todo esto espero espero y deseo que alba carrillo y marta lópez no tomen por ese camino de para empezar porque la hemeroteca está ahí y ella ha reconocido que los dos han hecho lo que han querido y bueno una serie de cosas más y ya luego la broma esta que os acabo de comentar no espero que no tiren por ahí porque creo que la cosa ya está bastante calentita jorge pérez por lo visto la tiene pensado de mandarlas a las dos a marta lópez y alba carrillo porque una cosa es comentar lo de los besos que lo hemos visto todo y otra cosa es comentar cosas que insisto tanto si es verdad como si es mentira son cosas del ámbito privado que pueden atentar contra la privacidad del guardia civil con lo cual entiendo que ojito ojito con esto espero que no estén pensando eso alba carrillo y marta lópez no sé vosotros qué pensáis me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo